Hola, ¿qué tal? Luis Gerardo, gracias por tu compra. Estarás recibiendo el equipo que hiciste favor de adquirir. Es un BlackBerry modelo 9100. Es un equipo ya antiguo, ya V-Touch. Es clásico de los BlackBerry. Debe ser como luce. La caja pues está en buen estado. Y el equipo aquí está. Bien en su bolsa todavía. Vamos a sacar. Aún trae hule protector aquí al frente, como puedes ver. Que protege la pantalla. Aquí viene, es el hule original. Y la tapa también trae un hule original. Este rojito, aquí se ve también rojo. Así como la cámara y el flash. Está en perfectas condiciones. Voy a abrirlo aquí. Y trae ya instalada una memoria de 2 gigas. Ya la trae instalada esta memoria. Así viene. Ok. Dentro de la caja. Pues va a venir su pila. Y en este momento me gustaría ponérsela. Junto con un chip. Ya que, ya que el equipo está libre o está desbloqueado. Pues se supone que debe de agarrar cualchiquirchit. Y le vamos a meter un AT&T. ¿Sale? Vamos a poner también su pila. Que es una pila nueva. ¿Sí? Estas pilas si no mal recuerdo están hechas en Japón. Ok. La vamos a poner así. Y lo vamos a cerrar. Primero tiene que entrar aquí esta parte de arriba. Y después se cierra acá abajo. En forma automática. Sin moverle nada. Ya debe de empezar a cargar. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo vamos a separar tantito. Y te voy a seguir enseñando. ¿Qué viene en la caja? Pues viene la pila nueva. Vienen los audífonos que son originales. ¿Sí? Lodberry. Viene el cable. También es nuevo y también es original. Cargador. Nuevo. Original. Disco. CD. ¿Sí? Lodberry. Nuevo original. Y demás papelería. Manuales. Y demás cosas. ¿Ok? Eso viene dentro de la cajita. Y lo que va a venir fuera. Te voy a enviar algunos regalitos. ¿Sí? ¿Qué espero sean de esta hora? Te voy a mandar este. Te voy a mandar este otro. Y te voy a mandar un chip. ¿Sí? 4.5G de Telcel. Aquí está el número de LADA. Hay que ponerle 50 pesos para activarlo. Y si no lo ocupas. Si no lo vas a activar. También te puede servir como adaptador. ¿Sí? Si tienes un chip nano. O un chip micro. Lo puedes usar como un adaptador. Para que te quede de este tamaño. Importantísimo. Muy importante. Una vez que ya lo montan. ¿Sí? Deben de pegarle un yurex acá atrás. Y recortar todo el yurex sobrante. Para que a la hora que lo metan no se atore. Por favor. ¿Sí? Muy importante eso. Ok. El equipo ya está funcionando. Aquí está. Se puede ver que tiene señal 3G. Dice IT&T. Incluso tiene la fecha de 26 de septiembre. Y la pila luce totalmente llena. ¿Sale? Voy a hacer una llamada a ese número de chip. Recordemos que es un chip de IT&T. Entonces estoy haciendo la llamada. Pudiera ser que al entrar la llamada. Y contestar se vicio un poco el sonido. ¿Sí? Por la cercanía que tengo de un equipo con otro. Entonces voy a contestar acá. Y voy a poner altavoz. Bueno. Bueno. Voy a colgar. Ok. Ahí se vio que se empezó a viciar el sonido. Por la razón que estaba muy cerquita uno de otro. Ahora voy a checar nada más que el touch. Funcione correctamente. Que no tenga cosas raras. Está funcionando bien. Aquí ya entraron mensajes. Ok. Ya veo que funciona bien. Vamos a ver que. Mensajes. Ok. Vamos a apagar. Podemos apagar aquí. No podemos apagar manteniendo primero este botón. Vamos a manteniendo primero el botón. Vuelvo a repetir. Vamos a repetir. Es un Blackberry modelo 9100. Está desbloqueado en este caso. Voy a destapar acá. Ya se apagó. Voy a sacar la pila. ¿Sí? Y para sacar el chip. Nada más basta con. Jalar esta palanquita amarilla con cuidado. ¿Sí? Y se saca con mucho cuidado. ¿Ok? Como les recomendé ya anteriormente. Que pegarle yurex acá atrás. Y recortar el sobrante. Para que no se dañen las patitas que vienen adentro. ¿Sí? Que son bastante sensibles. Agradezco la compra. Y les mando saludos.